Pero ¿de dónde importamos tan grandes estadistas? Es que esto es colosal, son gente inabarcable en el talento político y en la moderación, como lo que hay que gobernar un país. Ese comportamiento intachable, sí, para las mujeres de moralidad. Yo creo que en el fondo lo que buscan es que, y hablamos de ellos, porque los sujetos son inexportables. Dicho eso, yo creo que lo que ha ocurrido, que ocurre en todos los países del mundo libre, y del mundo no libre no ocurre. No sé si podemos incluir o no a Venezuela. ¿En el mundo libre? Lo que sucede, no, estoy irónico, y sabe usted. Ya me sigo. Voy yendo Isa, el otro, es que claro, es que las grandes universidades del mundo no se estudia a estos sujetos. Si las cosas que dice Echenique, pero claro, ¿quién lo toma en serio? Yo es que no me lo tomo en serio, señor Algarra. Pero en fin, ya que nos hemos puesto, pues vamos hasta el final. Yo creo que eso ocurre en muchas cosas. En fin, los extremos no sirven ni siquiera en situaciones de emergencia nacional como es la que tenemos. Las grandes potencias democráticas del mundo se gobiernan desde la moderación, el centrismo, llamémosle como queramos, y desde la sensatez, y desde el realismo. Y efectivamente, la sensatez del realismo, lo que decía mi primo antes, es que, bueno, ¿para qué destrozas la tal si no hay que pagarlo? Bueno, hay que, ya con el 115% de deuda que tenemos pública en el PIB, que si unimos la privada, nos vamos a los 200 y pico, pues alguien entenderá que, bueno, respetan los bancos. Los bancos, no digo a la de botín, no, los bancos que ponen... De sentarse. De sentarse, los ayuntamientos. Bueno, dicho eso. Gracias. Gracias.